¡Hola, hola, espátanos! Bienvenidos al análisis de Pokémon Mundo Mega Misterioso. Como ya os dije hace unos días, este análisis ha corrido en gran parte por Liu DeWool, que es uno de nuestros compañeros. Yo he estado un poquito de apoyo. Bueno, vamos con el videoanálisis. Antes de entrar en lo que es el juego, vamos a ver diferentes opciones, opciones que encontramos en el menú principal, ¿vale? Vamos primero a la Isla Pelipper. Esta es una opción interesante, ¿vale? Tenemos que elegirlo primero. Un compañero, pues elegimos aquí aquel deo mismo. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Lo interesante es que nos permite recorrer territorios que ya hayamos visitado, ¿vale? Incluso descubrir algunos territorios exclusivos de Isla Pelipper. Podemos enviar Pokémon de apoyo, uno de nuestros Pokémon, para que ayuden a otros jugadores. De hecho, podemos enviarlo a través de Script Pass o a través también de lo que sería subirlo al online. ¿Qué más cositas tenemos? Las cosas más interesantes, pues está en las peticiones de auxilio, ¿vale? En las cartas para que nos salven si nos hemos debilitado en un territorio. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque si nos debilitemos en un territorio y, obviamente, hemos fallado la misión, perderemos todas las monedas y todos los objetos que llevemos en ese momento. Entonces, obviamente, estas peticiones pueden ser muy útiles. Podemos mandar una petición para que nos ayuden o nosotros ayudar a los demás. Hay cartas de agradecimiento y todas estas cosas. Además, también nos encontramos opciones típicas de los pueblos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos el baúl, buzón, creo que lo llaman. Aquí podemos aprender movimientos que olvidamos, intercambiarlos y tal. Entonces, pues bueno, es una opción que está bastante bien, así que interesante. ¿Vale? ¿Qué más cositas tenemos? Tenemos la parte de carta secreta, que es donde conseguiremos objetos chachis por contraseña o a través de código QR, ¿vale? Es una opción que ya os enseñé, la encontraréis también en la descripción de este vídeo. Junto al análisis, encontraréis también todas las contraseñas del juego. Tenemos las contraseñas europeas y americanas. De momento QR no tenemos ninguno. Japón sí que salieron. Las contraseñas, pues objetos, movimientos, incluso territorios. Así que bastante bien. ¿Qué más tenemos? La gramola. La gramola, además, si no recuerdo mal, se puede utilizar con la consola cerrada en stand-by. Bueno, tema principal, los podemos escuchar, podemos intercambiarlos, que está súper bien. Hay temas que están muy bien, junto a otros que son más normalitos, pero hay temas que son muy, muy buenos. Ahí están en plan bailongo. Entonces, en general, tenemos una banda sonora muy buena. Además, el apartado gráfico es quizás un poquito superior a lo que vimos en Portales al Infinito. El juego tiene efecto 3D como Portales al Infinito. Hay que remarcar que no todos los juegos de Pokémon tienen efecto 3D, entonces está bastante bien. Además, no hay caídas en la tasa de frames, así que guay. Cosas que vuelven, cosas que vuelven de juegos más antiguos. Bueno, de Portales al Infinito tenemos, por ejemplo, los movimientos de los ataques que suben de nivel, que es una opción que estaba bastante guay. Era, cuanto más vas atacando, al subir de nivel, pues aumenta lo que es el PP, la precisión, la fuerza, bueno, que son cositas bastante chachis. Entonces, hay cosas que vuelven, cosas que nos traen Portales al Infinito, como por ejemplo el factor del hambre, ¿vale? La tripa, a medida que vamos haciendo cosas por la mazmorra se va vaciando. Entonces, siempre tenemos que llevar manzanitas o otro tipo de comida para que no llegue a cero, porque si nos morimos de hambre, llegará un momento que empezaremos a perder vida. Y si perdemos vida, acabaremos desmayados y muertos en combate, ¿vale? Bueno, estamos en Pueblo Algarabía. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una opción bastante chachi, que es la de... es una curiosidad. Es el cine este de Meowth. Vamos a ver una película mientras lo explico. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí lo que hacemos es adentrarnos en mazmorras especiales, que además hay que tener en cuenta que son de alta dificultad. Y nuestros Pokémon no podrán llevar ni objetos, ni monedas, y además su nivel descenderá a 5. Además, perderán todos los movimientos que sean propios de otros niveles, así que es importante tener todo esto en cuenta. Meowth guardará el clip de la película de nuestros andaduras por las mazmorras, hayamos ganado o hayamos perdido. Lo va a guardar y entonces lo podemos compartir con otros jugadores, ¿vale? He dicho que sí, le tenemos la proyección y hasta aquí hemos llegado. Yo la verdad es que juegué muy poquito. Entonces, pues está bastante guay para compartir este clip con otros jugadores, ¿no? Para que nos vean jugar y hacer un poquito por ahí el tonto. Son cosas curiosas, después de todo. Bueno, en Vía Serena tenemos otras cosas, ¿no? Aquí para intercambiar lo que son los lingotes que estaban en otros juegos, ¿vale? Lo podemos cambiar los lingotes por monedas o por objetos. Por aquí tenemos, no recuerdo cómo se llama la cafetería, el bar, que de hecho de vez en cuando aquí el bicho este nos dará pues algunas recompensas por completar ciertas misiones, así que mola. Tenemos aquí para que si tenemos cofres, pues nos intercambien por diferentes cosas. Los abre y vemos lo que hay dentro. Y aquí lo que os he comentado de los movimientos. Entonces, no estaremos aquí desde el principio. La historia la verdad es que empieza bastante lenta. Empezamos en Vía Serena, es el único territorio que tenemos abierto. Y hasta que no nos convirtamos a formar parte del grupo investigador, no podremos hacer más cosas. Realmente las seis primeras horas del juego transcurren muy lentas. No quiere decir que sean malas, pero claro, es como un tutorial muy largo, donde nos van explicando ciertas cosas, conocemos a nuestro compañero. Y bueno, no sé si lo he comentado, pero el personaje, el protagonista es macho y el compañero es una hembra. Da igual qué opción cojáis. Hay que decir que en la historia hacemos un test. Yo ya no sé si lo he dicho o no. Y entonces por el test se decide el Pokémon al que nos vamos a reencarnar, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos un humano que ha perdido la memoria. Entonces, si no queremos ser ese Pokémon, podemos coger otro manualmente. Hay que decir que este test había desaparecido en Portales al Infinito, así que bueno, vuelve. La primera parte de la historia, que es la que sucede en Villa Serena, pues eso, empezaremos muy lentamente, haremos alguna que otra misión. Pero, ¿dónde empieza la gracia? La gracia empieza cuando nos marchemos de Villa Serena, vayamos a explorar el mundo, que por cierto, es enorme, es el más enorme de todos. Vamos aquí a ver el mapa de territorios. Vamos a viajar entre continentes, que es una auténtica pasada, ¿vale? Son muchísimos, es una pasada. Entonces, realmente el sueño de nuestra compañera es completar el mapa de todos los territorios. Así que es un sueño bonito que tiene nuestra compi. En el momento que lleguemos, pues creo que era en Pueblo Algarabía, se abrirán otras opciones y además empezarán diferentes cuestiones. Cuestiones como muchísimas misiones y el gran porqué del juego, y es el misterio tras la petrificación de los Pokémon. Los Pokémon se están petrificando y no sabemos por qué. Incluso hasta los legendarios se tienen miedo, entonces nuestra misión será descubrir el motivo. Bueno, hay cositas que cambian respecto a otros juegos de la franquicia, las formas de aceptar las misiones y de reclutar a los miembros de nuestro equipo. ¿Cómo se aceptan las misiones? Después, en el momento que pasemos a formar parte del grupo investigador, nos darán el Orbe Unión. Ahora vamos a ver el Orbe Unión. El Orbe Unión es esto que veis aquí, ¿vale? Vamos a ver... ¿Vale? Es simplemente una red de Pokémon, entonces cada uno tiene una misión. A medida que completemos las misiones, lo que es el círculo de amistad se va ampliando. Entonces, cuando yo complete la misión de Ductrio, podré completar otras misiones de otros Pokémon. Entonces, todos ellos se van interconectando. Hay que decir que este juego tiene un postgame enorme. Pensad que la única manera de reclutar a los Pokémon es completando las misiones. Entonces, en el momento que completemos la misión, el Pokémon solicitante se unirá a nosotros. A veces también los Pokémon que son amigos suyos se unirán directamente. Pero bueno, en la mayoría de casos nos va a tocar completar la misión que nos pidan para que se una este Pokémon. Entonces, pensad que aquí tenemos 720 Pokémon, así que realmente tenemos una duración increíble. Lo que es superar la historia nos llevará unas 15-20 horas. Pero es que hay gente que está jugando hasta 200 horas para completar el postgame. Hay que decir que no es un juego fácil. Es un juego donde os podéis encallar. Es un juego a veces injusto. Es injusto, ¿por qué? Porque nos encontramos con que a veces de un solo toque nos revientan a todo el equipo. Entonces, pues claro, hay que tener bastante cuidado. Dicho esto, me voy a dejar de rollos. Y vamos a entrar ya en un territorio. Aceptamos. Pues sí, vamos aquí. Las misiones, como siempre, tienen diferente nivel de dificultad. Podemos equipar a nuestros Pokémon con diferentes... ¡Ah! Espérate. Baúl. Claro, como he pasado de ahí, pues me lo ha sacado. Bueno, tenemos cosas nuevas. Los brazales. El brazal, sí. Los brazales. Al principio tenemos brazales normales, pero luego tenemos brazales especiales que aumentan el ataque, como en este caso. Lo sacamos. Tenemos el ataque especial, que aumenta, por ejemplo, el ataque especial y felicidad, que proporciona puntos. Entonces, pues la verdad es que los hay de muchos tipos. Vamos a seleccionar cositas por aquí. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Un punto importante. Bueno, ya hemos decidido esto en marcha. Claro, ¿qué pasa? Los brazales están con nosotros siempre, pero ¿qué pasa con los iristales? Los iristales son unas piedras que además se estarán parpadeando por ahí, que se rompen en el territorio si no llegamos a tiempo. A ver... Vale. Mira, se ha roto, se ha roto, se ha roto, se ha roto. Se ha roto todo. Bueno, si recogemos muchos fragmentos, pues a veces conseguiremos, pues eso, un iristal. Estos iristales nos dan diferentes efectos. Efectos como aumentar el ataque, evitar que caigamos en estados alterados, provocar estados alterados, incluso atacar doble. La verdad es que los hay de muchísimos tipos, ¿vale? Entonces, pues bueno, está bastante bien. Tenéis que llegar a tiempo porque hay como unos movimientos, porque en realidad no son segundos, son movimientos cuando nos vamos desplazando. Y si no, pues se rompe el iristal. Si se rompe, pues obviamente nos hemos quedado con las ganas. Bueno, aquí están nuestros compañeros. ¿Qué tenemos en la pantalla de la táctil? En la pantalla de la táctil tenemos el mapa. Esto ya sabéis que se trata de un Dungeon Crawl. A medida que entramos en cada una de las mazmorras, las mazmorras cambian drásticamente. Entonces, no vamos a aprendernos nada de memoria. Hay objetos, por ejemplo, las ramas, que son un nuevo objeto que se ha introducido aquí. Mira, este es un iristal. Antes habló. Lo podemos engarzar a uno de nuestros personajes. Muy bien. Obviamente nos da beneficios. Pues, por ejemplo, con las ramas incluso podríamos encontrar la salida directamente. Así que está bastante guay. Bueno, aquí tenemos a nuestros amigos. ¿Qué pasa por lo que son las mazmorras? En las mazmorras vamos a encontrar muchísimas cosas. Algunas de estas cosas, pues, por ejemplo, son las baldosas. Algunas son beneficiosas y otras, como ha pasado aquí, es una trampa. Me encanta que haya salido. ¿Cuál es la gracia? Bueno, las misiones las hay de muchos tipos. En algunas, pues, tendremos que encontrar cierto objeto que se le ha perdido a alguien. En otras tendremos que encontrar a un Pokémon que también se ha perdido por ahí. Hay veces que simplemente deberemos completar la mazmorra hasta llegar a cierta situación. Pero bueno, al menos que aquí no me avisasen. En este piso hay un objeto. Hay que ir pasando las escaleras. Pueden ser ascendentes o descendentes. Pero hay que ir superándolas. Además, en las mazmorras, en los diferentes pisos, a veces... Mira, has llegado al piso donde se encuentra el tesoro. Pues perfecto. Ya sabíamos que tenemos que buscar por este piso. Vale. Vale. Lo que os iba a comentar... Se me ha ido la cabeza. Se me ha ido de la cabeza. Bueno, lo del factor hambre ya lo he dicho. Pero como veis, nuestros Pokémon se van moviendo. Cada movimiento es un turno. ¿Vale? Por ejemplo, yo podría quedarme quieta y simplemente golpear a pasar un turno. Entonces, es importante y hay que tener mucha estrategia a veces para decir... Bueno, tengo un Pokémon que se me está acercando. Entonces, lo voy a dejar por ahí. Uy, mira. Otro... Otro iris tal. Este, por ejemplo, a veces deja dormir al rival. Pues está guay. Pues lo engarzamos. Vale, ahí tenemos el piso. Pero ya sabemos que no tenemos que subir porque hay un objeto por aquí clave. Aquí tenemos una rama que le podríamos provocar. Mira, aquí hemos encontrado el objeto. Hemos encontrado el objeto. Hemos completado nuestra misión. La verdad es que esta era una misión muy sencillita. Entonces, mira que bien. Ahora somos chachamigos. Y se han abierto nuevas redes. Por eso el postgame es enorme. Voy a decir que no voy a abandonar el territorio. Así os voy soltando la chapa mientras estamos por aquí. Realmente, acaba su territorio. Si yo ahora, por ejemplo, no abandono la misión. Cuando llegue al piso superior, cuando ya no haya más pisos, habré completado lo que es la mazmorra. Bueno, más cositas. Con L, como veis, estoy seleccionando los ataques. Pero hay, a ver si me deja... Esto es un movimiento combinado. Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos un movimiento combinado, se gasta... La tripa se vacía antes, ¿vale? Hay que seleccionar con los diferentes Pokémon, los diferentes movimientos que vayamos a utilizar. Vale. Y pues eso, Aquajet. Y tocamos la pantalla táctil, ¿vale? Que nos lo indica aquí. Esto realmente es útil. ¿Por qué? Porque este juego tiene muchas cosas. Y entre las cosas que tiene es una novedad, ¿vale? Que ya lo sabéis, los que hayáis seguido un poquito el juego. Y son las Mega Evoluciones. Las Mega Evoluciones debutan por primera vez en la serie. En Portales al Infinito, si no recuerdo, aún no se había anunciado ninguna Mega Evolución. Bueno, hemos llegado ya al piso. Pues que bien. No se habían anunciado en ese momento las Mega Evoluciones. Entonces, pues llegan por primera vez aquí. Pueden Mega Evolucionar tanto nuestros Pokémon como también los enemigos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Mega Evolucionen los enemigos nos vamos a encontrar con un hueso muy duro de roer. Realmente se vuelven muy, muy, muy poderosos. De hecho, muchas veces podéis estar enfrentándoos a un enemigo, un legendario, que puede evolucionar. Y resulta que es muy, muy complicado. Lo derrotáis y de repente cuando ya pensáis que podéis respirar tranquilos, Mega Evoluciona y continúa la batalla. Entonces realmente es complicado. Si utilizáis, por ejemplo, Movimiento Combinado, pues os puede ayudar. No me he enterado de lo que me ha dicho, pero ok. Genial. Gracias. Pues hala, otra opción que hemos visto ahí. Entonces, pues bueno. Lo más importante para mí, que es de lo más importante, es un juego que supera a Portales al Infinito. Yo creo que en eso no cabe duda. El principio es bastante, pues eso, tedioso. También lo era en Portales al Infinito. Sin embargo, aquí tenemos un juego muy divertido, con una duración enorme. En serio, repito lo del postgame, porque es absolutamente bestial. O sea, es que estamos hablando de, no sé, diez veces más de lo que es la duración de la historia principal. Entonces es un juego que merece muchísimo la pena, que tiene la esencia de los clásicos, que vuelven cosas importantes, ¿no? Como lo del factor hambre, que sin duda es una pena que se hubiera perdido por el camino. Tenemos unos objetos, tenemos los brazales, los iristales, tenemos las ramas, que las ramas vendrían a ser en sí un poquito, como son las esferas, simplemente que ahí tienen pinta de rama, aunque las esferas aún están disponibles. Y bueno, en general, pues eso, nos encontramos con un juego muy divertido. Ya habéis visto, mazmorras aleatorias, combates que en realidad son por turnos, hay que pensar un poquito, hay movimientos que, por ejemplo, pueden atravesar paredes, hay movimientos de largo alcance, de corto alcance, tenemos esto de la evolución, lo que es la subida de nivel de los movimientos. Así que nos encontramos con muchísimas opciones que son realmente, realmente muy interesantes. Muchísimos territorios, es el juego con más diversidad de territorios, y es algo que está bastante bien, porque quieras o no, pues ya no te da la sensación de estar siempre paseándote por las mismas diez mazmorras, ¿no? Aunque cambien, pues el escenario es el que es. Entonces, pues realmente estamos ante una entrega muy, muy recomendable. Así que, nada, seguramente me he olvidado de muchas cosas, simplemente quería dejar claro que lo de las misiones, la forma de aceptar las misiones ha cambiado, podemos aceptarlas a través del Orbe Unión, que es algo nuevo. También nos podríamos encontrar, por ejemplo, por aquí con un Pokémon que tuviese una exclamación sobre su cabeza, y entonces eso quería decir que nos propone una misión. Realmente lo podríamos encontrar también por el Orbe, pero bueno, si lo encontramos por el mapa, pues simplemente lo aceptamos. Podéis aceptar las misiones y ya las vais completando a vuestro ritmo. Además, se pueden ver en todo momento. Aquí tenemos la lista de casos. Os indican la dificultad, el continente donde están, entonces, pues bueno, son muchísimos casos que podemos aceptar. Diferentes tipos de misiones, como nos hemos encontrado en otros juegos de la franquicia. Entonces, yo creo que es eso, que es un juego que merece mucho la pena. Quizás hay gente que no le guste la forma de reclutar. En otros juegos, se reclutaban los Pokémon, por ejemplo, en Portales al Infinito, de vez en cuando derrotábamos a un Pokémon y este nos decía, oye, me quiero unir al equipo, y tú le decías si sí o si no. Aquí, pues simplemente completamos su misión, y entonces este Pokémon pasará a estar disponible para llevarlo de aventuras. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. En la descripción tenéis el análisis escrito, por si me he olvidado de algo, que seguro que sí. Y nada, muchas gracias a todos por ver el análisis, gracias a Liu por echarme un cable, que falta me hace en estos momentos. Y nada, nos vemos como siempre por las redes sociales. Bueno, y gracias a Espaltino, porque me ha dejado su partida. Yo aún estoy con la mía, con Llamitas, y con mi Hoshabot, pero Espaltino es un cheto. Le dejaré mi consola para que siga jugando él, y me siga pasando las fases. Así él se pasa a la parte rollera. Pues nada, que nos vemos por las redes sociales y todo el resto. Bye bye.